¡Suscríbete al canal! ¡Que no! ¡Súbete los pantalones! ¡Párate! ¡Súbete los pantalones! ¡Párate! ¡Párate! Dile déjamelo así, que así es que me gusta, dile. No, no, los pantalones arriba. Dile así es que me gusta. Así es que me gusta, dile. Los pantalones arriba, como los hombres. Dile indecente. Gracias. Dile indecente. Dile indecente. ¿Sabes quién manda? El tipo, el tipo. ¡Pisa! ¡Hala así! ¡Hala así! ¿Como hay bicocho? ¿Como hay bicocho? ¿Como hay bicocho? ¿Pisa? ¿Eh? ¿Qué quiere? Pisa. Oye, ¿qué quiere Pisa ahora? ¿Qué quiere? Pisa. Tengo tres años. Yo soy yo. Dile, Pisa. Dile, Pisa. Dile, Pisa. Dile, Pisa. Dile, Pisa. 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 ¡Pisa! Ese es mío, ese es mío, ese es el niño. Vamos a comer bizcocho ahora. El bizcocho de doña Mercedes. 81 años. ¿Quién hay alguna información? Ahí está el papá. Se lo pintó. El día de las madres y el cumpleaños de doña Mercedes, 81. Con sus hijos y sus nietos. Y todo eso, disfrutando de la fiesta. Que le gustan los party. El famoso, güey. El famoso. El famoso. El famoso. El famoso. ¿Cuánto cuesta el cumple? ¿Cuánto cuesta el cumple? 18. 18. 18. 18. Una vez. Muñeca, muñeca. Exactamente. Muñeca, muñeca. 18. 18. Sí señor. A la derecha del 81, 18. No, no. No, no. Sobre todo. No, no. Sobre todo. Tu eres perrito, para que te lo pasaron llevando. No traigo el sol, Gileada. No, no. No. ¿Qué se fue esto? ¿Dónde hay de todo? Lleva el hombre, vamos a poner buena. Ey. ¿Cuánto de esto vamos a bajar? Cuatro. ¡Cajazo! ¡Aquero! Sigue hablando. ¡Ay! 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 Te dios, babón. Dile piso, cuenú. Dile piso, cuenú. Pisa. Pisa. Dile Edwin, dile trabaja. Para la pizza. Dile los cuatro para la pizza. Dile. 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 La quinceañera que vaya y se presente allá. La que cumple dieciocho años. Dieciocho. ¿Sabes qué tiempo? ¿Hace qué tiempo? Hace dos días. Hace dos días. Dile. 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 De la pizza. la subieron a cantar en las dos mordas ay mi madre oye de que a cantar a cada uno le dieron un micrófono de que a cantar oye a las dos mordas a la de Bacil y a la de Atin a saltar usted ha cruzado de la hongeleta felicidad indecente mira el sube los pantalones sube los pantalones tía pisa tía pisa m felicidades de Perú m m m m m m ¡Suscríbete al canal! 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 La última, la última